Gracias. Estamos en directo a través de Radio Causa Chuncoca. En estos instantes, aquellos compañeros que han sido detenidos por parte de la policía están siendo liberados en la oportunidad. Estamos juntamente a los compañeros y aquellos que han estado detenidos ilegalmente durante más de 24 horas. Hoy están con sus hojas, pero también han sido liberados junto a los dirigentes, así mismo al abogado que en unos instantes va a poder conversar. Tenemos los diferentes sectores, el diputado Pacífico Choque, el doctor Manuel Mariscal, también presentes en esta oportunidad. Vamos a conversar con los compañeros. Diputado, por favor, gestiones a través de la brigada, también con los doctores que han estado presentes para liberar a los compañeros que han sido ilegalmente detenidos. Sí, evidentemente hemos tenido conocimiento de una acción directa elaborado por la policía boliviana, en este caso de la circunscripción de Cipecipe, quienes han sido aprehendidos 15 personas. En el momento han sido liberados 13 personas, dos se encuentran todavía detenidas que van a someterse a una audiencia de medidas cautelares por otros tipos penales, toda vez que se hubiese encontrado, aparentemente, con alguna munición dinamita. Sin embargo, la policía, en mérito al artículo 227 del Código de Procedimiento Penal, les ha remitido en calidad de aprendidos al Ministerio Público, y obviamente también con su informe pertinente. El Ministerio Público ha hecho una valoración muy objetiva, muy responsable de Cipecipe, y ha emitido una resolución conforme dispone el artículo 228 del Código de Procedimiento Penal, que quiere decir que ha ordenado su libertad, pero previo conocimiento al juez de garantías. El juez de garantías, en mérito a esa resolución, es que ha ordenado inmediatamente su libertad aquí a nuestro comandante provincial de Quillacoyo. Aquí están los compañeros que, lamentablemente, han sido detenidos arbitrariamente por la policía boliviana. Sin embargo, ahora ya están con sus familiares, y obviamente van a ser el seguimiento pertinente también a los otros detenidos que todavía se encuentran para audiencia de medidas cautelares. Diputado, no había delito que perseguir. ¿Han sido encontrados caminando? ¿Han sido encontrados algunos filmando? Prácticamente. Es un caso armado de atentados contra la seguridad de los medios de transporte. Eso es lo que les han fabricado. Pero, sin embargo, como decía, el Ministerio Público no ha encontrado ningún indicio probatorio. No ha encontrado ningún elemento que les pueda atribuir como responsables de este tipo penal. Por eso es que, de manera muy objetiva, ha resuelto una resolución fundamentada de libertad. Pero, como la han remitido detenidos, aprendidos, sí o sí tenía que tener conocimiento la autoridad jurisdiccional de CipeCipe. Es la autoridad jurisdiccional quien ha ordenado su inmediata libertad. Y, obviamente, ahora estamos con los hermanos que se encontraban en el punto de bloqueo, quienes bloqueaban de manera pacífica en el transcurso de ayer y esta madrugada que han sido detenidos. Muchísimas gracias al diputado Pacífico Choque. También vamos a conversar con uno de los abogados. Doctor Manuel, por favor, ¿cuál es la situación ahora jurídica? Tenemos entendido que hay varios compañeros que todavía siguen detenidos. Efectivamente, desde el día de ayer, cuando hemos tomado conocimiento de esta acción directa, nos hemos constituido el equipo de abogados. Y, obviamente, hasta la fecha hemos tenido un total de 28 compañeros que han sido algunos aprendidos y otros detenidos. De los aprendidos, el día de hoy están siendo liberados 13 de ellos y aún tenemos tres aprendidos que estamos a la espera de la fijación de la hora de la audiencia cautelar. Como indicaban, básicamente el 213 referente al atentado contra la seguridad de los medios de transporte ha sido un delito forzado que han realizado con el objetivo de querer, básicamente, amedrentar, asustar a todos los hermanos que se encuentran en el punto de bloqueo. Nosotros, como abogados, vamos a seguir todavía acá en estas instalaciones hasta que la autoridad jurisdiccional fije fecha y hora de audiencia y podamos también liberar a los otros tres aprendidos. Muchísimas gracias al doctor Manuel Mariscal. De esta manera, tanto la brigada parlamentaria y el equipo jurídico se han hecho presentes hasta la FECC de Quillacoyo para hacer la liberación de los compañeros. Todavía continúan varios de ellos en lo que viene a ser con detención. Pero son 13 de los compañeros los cuales ahora están gozando de libertad porque no se les ha encontrado un solo delito el cual ha sido planteado por el Ministerio Público a raíz de la detención que hace la policía en el sector de Pirca Parotán. Y con este detalle retornamos hasta Cabina Central. Gracias. Gracias. Gracias.